Oh, si soy fiel en lo poco, él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de mi Señor. Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de mi Señor. Oh, si soy fiel en lo poco, él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Mis pasos guiará.